Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver cómo estudiamos la formación de imágenes con lentes. Las lentes son, pues como hemos visto, que cuando se pasa de un índice de refracción un medio con un índice de refracción poco denso, el aire, y se mantiene en un índice de refracción un medio que va a ser menor, ¿de acuerdo? Por la ley de Snell. Recuerden que m, por el seno del ángulo, va a ser igual a n' por el seno del otro ángulo que refracta. Esto ha servido para construir lentes. ¿Cómo construimos lentes? A alguien se le ocurrió coger un material que dejaba pasar la luz y tratar de construir una forma semiesférica respecto a un punto. En este caso, el radio de curvatura se establece y con el vidrio se pule. Esta sería la zona del vidrio más denso y esta sería la zona menos densa ópticamente el aire. El aire es como el vacío y el vidrio es 1,5. ¿Qué efecto se consigue dando de una forma esférica? Se consigue el siguiente efecto. Cada punto de la esfera tiene un radio de tal manera que ese radio va a dibujar una normal. Es el sitio donde vamos a tomar nosotros para medir los ángulos y aplicar la ley de Schnell. En este caso, tenemos una superficie que se llama convexa. Este es el vidrio y aquí está el aire. El radio de la esfera se llama eje óptico. El radio de la esfera se llama eje óptico. El radio de la esfera se llama eje óptico. El radio de la esfera se llama eje óptico. El radio de la esfera se llama eje óptico y el radio de la esfera se llama eje óptico. El radio de la esfera se llama eje óptico. De tal manera que a medida que nos deslazamos del eje óptico, el ángulo de incidencia es mayor. Entonces, según la ley de Snell, como el ángulo de incidencia por el seno de un lado va a ser igual al seno de la otra parte por el ángulo de incidencia, lo que va a pasar es que los rayos van a converger todos a un punto. Debido a que ese rayo de curvatura, la forma esférica va a producir que todos los rayos se unan en un mismo punto, que no va a ser el punto del rayo de curvatura, ojo, no necesariamente tiene que ser este punto. Este es un punto, este es un paro, el del rayo de curvatura, y este va a ser otro punto. Entonces, este punto de aquí va a producir otra refracción, y este de aquí va a producir otra refracción. Entonces, a medida que nos vamos a desplazar del eje óptico, el ángulo de incidencia es mayor, pero también el ángulo de refractado, de tal manera que todos van a converger a un punto, que no es el punto donde está radiocurvatura, ojo, esto es importante, no es este punto. Y este punto, esta distancia donde convergen todos los rayos, es lo que se llama focal de la lente, o de, en nuestro caso no es una lente, porque es solo una parte en la que está pulida, y se llama dioptrio, pero bueno, ya lo veremos un poco, digamos, esta distancia se llama la focal, y se denota por la letra F, voy a ponerla así, focal, esta es la distancia focal, donde se enfocan todos esos puntos. Para aumentar el efecto, para aumentar el efecto, lo que se hace es que se pule la otra cara, la salida de la lente con otra lente, otra superficie que es también convexa, pero que tiene otra orientación, y entonces lo que va a producir, es un efecto de este estilo, ahora lo veremos nuevo, pero antes, vamos a ver lo que pasa con la lente divergente, lo mismo que hemos hecho con la convergente, que convergente porque converge, la convexa converge los rayos, pues hay otro tipo de lente que es la divergente, vamos a dibujar también el eje óptico, y entonces yo voy a dibujar una superficie, pero contraria, es decir, ahora el centro del radio de curvatura, lo coloco a la izquierda, donde está el aire, y el vidrio está aquí, donde está la densidad alta, de acuerdo, esto para que se vea claro, este es el vidrio, está todo a la derecha, y el aire está a la izquierda, de tal manera, que el rayo de curvatura, me va generando diversos puntos, que son la normal, con respecto a la superficie, pues bien, los rayos a medida, paralelos, que vienen del infinito, al que va por el centro, pues no se desvía, al igual que antes, y los rayos, que empiezan a desplazarse, paralelamente, desde el eje óptico, van a refractar, cada vez con un ángulo, pues mayor, y este de aquí, pues también va a refractar, con un ángulo, cada vez mayor, pero hay algo diferente, los rayos, no van a unirse, a la derecha de la lente, sino que van a diverger, por eso se llama lente divergente, a dispersarse, a dispersarse, de tal manera, como si procedieran, de un único punto a la izquierda, que es donde va a estar el foco, aquí no me cabe bien el dibujo, ya lo ven, y el foco estaría aquí detrás, entonces, la convergente tiene el foco a la derecha, y es donde se unen los rayos, y la divergente tiene el foco a la izquierda, y se divergen los rayos, se separan, como si vinieran todos de este punto, para amplificar dicho efecto, para amplificar, esto está un poquito, voy a dar un poco acá, para amplificar dicho efecto, lo que se hace es, que se usa la superficie de entrada, y la superficie de salida, esaالia, entonces, si yo, ahora, uso dos radios de curvatura, para dibujar una lente, Por ejemplo, tengo el eje óptico, el eje óptico, y aquí genero un con un radio de curvatura, R, y aquí uso otro radio de curvatura, diferente, no tiene por qué ser igual, y entonces me quedo, me quedo con un vidrio que tiene esta forma, esto se llama una lente convergente, o también convexa, las superficies son convexas, tienen forma de lenteja, lenticular, lenteja, ¿de acuerdo? Bien, lo que va a suceder, nosotros vamos a trabajar con unas lentes delgadas, donde los radios de curvatura son grandes, que es una aproximación que va a permitir trabajar con una fórmula sencilla, y eso se va a llamar lentes delgadas, porque con esta aproximación, al ser los radios de curvatura grandes, pues va a quedar una lente más bien del tipo fino, lo que va a pasar a la lente selgada, convexa, es con las dos superficies convexas, que rayo paralelo, fíjense, va a incidir con la normal, va a pasar por dentro del vidrio, y al salir, pasa de ópticamente más denso a menos denso, y entonces el ángulo de refracciones mayores, como acuérdense del problema aquel del objeto que tenemos dibujado, o el pesco en el rayo fosforescente, entonces se va a amplificar todavía el efecto de converger, y la divergente va a ser también lo contrario, me falta aquí dibujarlo, va a salir todavía con un ángulo mayor con el que entró hacia afuera, entonces la divergente va a pasar, lo que va a pasar es lo siguiente, que se va a dispersar hacia afuera todavía con más fuerza, y otra vez que se volverá a morir a la lente delgada, que funja con más fuerza, entonces la delivered de la lente se va a disparar a la lente delgado, La lente convergente tiene dos superficies convexas y una distancia focal que se suele poner F y F' a la derecha por convenio de signo. La lente convergente es una lupa mirando al sol y si coloco un papel en la focal, produzca una quemadura. La lente convergente es la lente convergente. La lenta convergente. La lenta convergente es convergente, divergente, convexas superficies convexas. Las focales divergen los rayos como si provenieran de los rayos. Los rayos paralelos, como si vinieran de un punto de aquí detrás, se abren hacia afuera. Este es el efecto de la lente divergente. 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 El efecto de la lente divergente es el efecto de la lente divergente. Los vamos a poner negativos si son cóncavas, como la lente divergente. Esta sería una biconvexa, con dos caras convexas, y esta va a ser una bicóncava, con dos caras cóncavas. La cóncava va a ser esta de aquí y la convexa esta de ahí. Esto nos va a enfocar según el índice de refracción y los dos radios. Habrá que practicar haciendo problemas.